Hoy les quiero invitar para nuestra noche mexicana una cena deliciosa a través de un chile enogada estilo asadero. Es un delicioso chile escalpado relleno de ribay y arrachera asado a las brazas, bañado en la salsa tradicional de enogada, decorada con su granada y su perejil. Es una delicia en el asadero Las Palmas. Gracias.